El 90% de la población traspasa ya la barrera de los 65 años. Paradójicamente, la esperanza de vida es la principal amenaza de nuestro sistema público de pensiones que se enfrenta a un grave problema de sostenibilidad. Nuestra esperanza de vida es mayor y además se jubila más gente de la que entra en el mercado de trabajo, pues esto lo que significa es que hay que pagarlo, es decir, que tenemos que afrontar ese problema de sostenibilidad del sistema de pensiones. La jornada BPVA sobre pensiones analizó la situación y algunas de las posibles soluciones, como las llamadas cuentas nocionales que relacionan cotización con esperanza de vida. A cambio de una pensión inicial menor pero por encima de una mínima, la pensión mantiene su poder adquisitivo, se actualiza con la inflación y elimina cualquier riesgo de sostenibilidad del sistema. Resolver el problema exige imaginación y creatividad, como las opciones de complementar la pensión con inversiones socialmente responsables. Toda la sociedad está cambiando. Ya vemos en los consumidores que están demandando productos más sostenibles, en las empresas que son más transparentes a la hora de decir la sostenibilidad o los informes de sostenibilidad que tienen, y luego también el regulador y las políticas que se están llevando a cabo para tener un futuro mejor para todos. El año pasado España pagó 160.000 millones de euros en pensiones, pero las cotizaciones a la Seguridad Social solo pudieron pagar 110.000, un déficit crónico que obliga a adoptar medidas estructurales a corto y largo plazo, porque el futuro es ese lugar en el que todos queremos vivir bien. ¡Gracias!